Y a mi el amor, y a mi el amor, tu campo a tu, me y tu mar. Y a mi el amor, y a mi el amor, tu campo a tu, me y tu mar. Y a mi el amor, y a mi el amor, tu campo a tu, me y tu mar. Y a mi el amor, tu campo a tu, me y tu mar. Y a mi el amor, tu campo a tu, me y tu mar. Y a mi el amor, tu campo a tu, me y tu mar. Y a mi el amor, tu campo a tu, me y tu mar. Y a mi el amor, tu campo a tu, me y tu mar. Y a mi el amor, tu campo a tu, me y tu mar. Y a mi el amor, tu campo a tu, me y tu mar. Y a mi el amor, tu campo a tu, me y tu mar. Son necadestú, vasudiné parla y quise gianlu Gracias por ver el video.